Este 24 de agosto, el Frente Nacional por la Familia ofreció una conferencia de prensa con el objeto de informar de las marchas que se desarrollarán a nivel nacional en el mes de septiembre en defensa de la familia natural. Esto ante las iniciativas y acciones del presidente Enrique Peña Nieto. Anunciamos que por primera vez en la historia de México se realizará en las principales ciudades del país de modo simultáneo una manifestación exigiendo a las autoridades reconocer el derecho de los padres a educar a sus hijos y la protección de la institución familiar. Bajo el hashtag no te metas con mis hijos y dependamos la familia, miles de mexicanos más allá de su ocupación, condición social y creencias religiosas, tomaremos las calles de México pidiendo la protección de la institución familia. Consuelo Mendoza, de la Unión Nacional de Padres de Familia, comentó que la familia debe ser protegida, no redefinida, y advirtió las consecuencias en los niños de que el Estado sea quien sustituya a los padres de familia en la educación de estos. La familia en México necesita ser protegida, no redefinida. La iniciativa del Ejecutivo no conviene a México, dado que traerá graves consecuencias para la educación de los hijos, ya que pretende que el Estado sustituya la función formativa de los padres de familia. Por su parte, Mario Romo, de Red Familia, señaló que el hecho de que el Senado, por el momento, no considere una prioridad legislar en el tema del matrimonio igualitario, no resta en nada el sentido de la marcha, ya que de las nueve propuestas del presidente, solo tres son de competencia legislativa, y las otras seis son de materia del Ejecutivo, por lo que sigue en su curso. Entre las medidas que se están implementando, porque hay que decirlo que unas van por el lado del legislativo, que son la reforma a la Constitución y algunas más en el Código Civil Federal, hay otras que corren por el lado del Ejecutivo, que no necesitan ni que el Congreso las autorice, y que además a los ciudadanos, pues la verdad es que no se nos preguntó por parte del Ejecutivo si estamos de acuerdo con ellas. No es una reforma constitucional, tenemos que hablar de las medidas del Ejecutivo, que son nueve, tres son del legislativo, pero hay otras que son de decisión del Ejecutivo, que están corriendo, no son propuestas, ya las he hecho andar. Los representantes del Frente señalaron que ya se incluyó a México en el Grupo Núcleo de Países que promueve la inclusión de la ideología de género a nivel global. El 31 de mayo metió a México en el, se llama Grupo Núcleo, de 19 países que van a promover la ideología de género y la diversidad sexual en todo el mundo y en todos los tratados. Entonces, el Ejecutivo sigue en su ruta de imponer esto, entonces por supuesto que esto no sea detenido y esto no sea para, entonces seguiremos nosotros también haciendo la parte que nos toca. Señalaron también que se pretende adoctrinar a los niños desde los cuatro años en esta ideología, incluyendo estos contenidos en el nuevo modelo educativo y mediante lecturas que hoy mismo se pueden encontrar en el rincón de lectura que cada aula tiene como acervo. En las escuelas públicas hay un área que se llama el rincón de la lectura. Miren, para que ubiquen, a los niños en las escuelas públicas hay tres pistas para darles contenidos. Los libros de texto, los manuales de los maestros, que si te metes a los manuales, desde los cuatro años les piden que hagan dinámicas en donde la niña se vista de príncipe y el niño de princesa, desde los cuatro años de edad. Y luego hay un lugar que se llama el rincón de la lectura, en donde a los maestros les piden que vayan a estos libros y en donde ahí les meten también todas estas ideas. Mario Romo mencionó que el Colegio Americano de Pediatría ha considerado que condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto es una clase de abuso infantil. Y la Asociación Americana de Pediatría, fíjense lo que dice, voy a leer textualmente, condicionar a los niños a creer que es normal estar toda la vida sustituyendo química y quirúrgicamente su propio sexo por el opuesto constituye un abuso infantil. No podemos permitir que se promueven nuestras escuelas, algo que la Academia Americana de Pediatría claramente ha dicho que es abuso infantil. Además, el Frente Nacional por la Familia exige al Senado que respete la voluntad popular y que apruebe la Iniciativa Ciudadana de Reforma a la Constitución para Proteger la Familia, que reunió más de 240.000 firmas y que fue ingresada en este cuerpo colegiado tres meses antes que la enviada por el Ejecutivo a los diputados. Dichas marchas se llevarán a cabo el 10 de septiembre en más de 60 ciudades de toda la República. Y el 24 de septiembre está prevista una mega marcha nacional en la Ciudad de México, partiendo del Auditorio Nacional al Ángel de la Independencia, con cita a las 12 del día.